Hola, mi nombre es Antonio Guerra. Estudio la carrera de filosofía en la Guamistapalapa. Mi texto, El mundo en crisis infinitas, está basado en una serie de ciencia ficción. En él, hago una analogía de lo que pasa en dicha serie y lo que estamos o estaremos viviendo en el regreso a la nueva normalidad, es decir, el cambio que provocó este nuevo acompañante a nuestras vidas. Te invito a leerlo en el sitio de la Coordinación General de Difusión.